Buenos hermanos, muy buenos días, tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a nuestro tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Saludo cordial para mis hermanos en Radiogenesis.tv y para mis hermanos en Vivo para Cristo TV Suecia, Estocolmo, muy buenas tardes, bendiciones. Tema apasionante la jornada de esta semana con la historia, la vida, las pruebas, las adversidades, las dificultades, todas las contrariedades entre el pensamiento humano y la fe, la fe sobrenatural, el emuná del creyente en la vida de Abraham, el padre de la fe. Así es que ya hoy en nuestro cierre y ganando nuestros minutos, por favor acompáñeme al libro de Génesis en el capítulo 21. Tenemos que avanzar muy rápidamente, así es que papel y lápiz, un corazón y un espíritu dispuestos para tomar atenta nota. En el libro de Génesis en el capítulo 21 vemos una historia de carácter familiar, la vida de Abraham, su esposa, legítima esposa Sara y por supuesto la vida de otra mujer, una mujer egipcia que había sido entregada a Sara como su sierva llamada Agar, de la cual por costumbre, por naturaleza del momento, se origina un hijo en la vida de Abraham, en la vida de Agar, su nombre Ismael. Pero ahora viene el tiempo de la promesa, el cumplimiento del tiempo de la promesa, el hijo de la promesa Isaac. Así es que en este tiempo podríamos hablar de las tres A, alegría, Génesis capítulo 21 del verso 1 al 7, adversidad, Génesis 21 capítulo 8 al verso 21 y el acuerdo, alegría, adversidad y acuerdo. Esto se sucede entonces en todo este fenómeno llamado la vida de Abraham, la historia del patriarca de la fe. Por favor acompáñenme al capítulo 1 del verso 21. Dice la palabra, visitó Yahweh a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez y en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cuál fue el tiempo que Dios le había dicho? En el tiempo de la vida. Solo para mencionar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros un tiempo asignado. Ese es el tiempo de la vida. Por lo tanto, debemos estar muy atentos, mis amados, para identificar cuál es el tiempo de la vida que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Verso 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac. Recordemos que este nombre de Isaac es precisamente el nombre que Dios había dicho a Sara que colocaría a su hijo, al hijo de la promesa. Y atención al verso 4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Recordemos que aquí este Dios le había mandado. Fue el pacto que Dios hizo con Abraham y Abraham circuncida su carne, su prepucio, un pacto de obediencia, un pacto total de entrega para Dios. Y a partir del momento de la circuncisión en Abraham, la vida de Abraham tiene un cambio radical, absoluto. Es decir, de sus propias fuerzas, de su propio entendimiento, de su propia capacidad, pasa a ser ese hombre Abraham, el hombre que ama a Dios con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Eso es el Chema, ¿verdad? Amar a Dios. Y lo circuncida a los ocho días. Muy importante este tiempo de la circuncisión. Verso 5. Y Abraham de cien años cuando nació, era de cien años cuando nació su hijo Isaac. Entonces Sara dijo, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Verso 7. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Verso 8. Y creció el niño y fue destetado e hizo a Abraham un gran banquete el día que fue destetado. Ahora, observemos aquí algo interesante. Todos sabemos que leyendo estos textos bíblicos, la historia de la Biblia, la enseñanza, la instrucción de que Dios permite en cada uno de estos textos bíblicos, nos damos cuenta que evidentemente Dios permite todas estas circunstancias porque a lo largo de toda la historia, el nacimiento de Ismael, el nacimiento de Isaac, las propias fuerzas en las decisiones que cada uno de ellos habrán ido tomando, todo corresponde a un solo propósito, una simiente. Había una urgencia, una simiente, un hijo. Pero un hijo en principio se originó, un hijo, repito, en las propias fuerzas de Sara, de Abraham, de Agar y de allí el hijo de las fuerzas del hombre, del accionar del hombre, el hijo llamado Ismael. Esto es muy importante porque lo vamos a ver un poco más adelante en detalle. Luego Abraham escucha, después de escuchar esta propuesta y viene el hijo de Ismael, por supuesto Ismael crece con el amor de Abraham. Esto es muy importante. Abraham ahora tiene un hijo, no un hijo de promesa, pero tiene un hijo y ese hijo crece, por supuesto, en amor. Pero cuando viene el capítulo 21 y ahora tenemos el nacimiento de Isaac, hasta allí no hay ningún problema. El hecho de que naciese ahora Isaac no había problema en cuanto a su nacimiento. El problema se sucede y ocurre en la medida en que Isaac empieza a crecer. Y lo vamos a ver puntualmente a la luz de la palabra que nos dice este tiempo. Ahora, esto es importante porque en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, verso 21, si usted me acompaña un momento, por favor, a este texto, Gálatas, capítulo 4, verso 21, dice la palabra, Decime los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Verso 23, el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y esto tiene como reflexión a nuestra vida, el diario vivir, el acontecimiento diario en la vida de la iglesia. ¿Qué significa esto? Muchos nacemos en el nacer, en el espíritu, en el rúa, en la vida de la iglesia. Pero en el transcurrir de la vida hay dos pozos, dos pozos de agua, el pozo de agua de la vida o el pozo de agua del desierto. Allí vemos dos historias, la historia de Isaac y la historia de Ismael. Aunque los dos nacieron de una misma fuente, uno de ellos se convierte en un arquero que causa muerte, mientras que el otro se convierte en un plantador, es decir, que planta vida. El de la promesa, dice la palabra en Gálatas capítulo 4, verso 23, nacido de la promesa el libre y el otro nacido de la carne, es decir, de la costumbre y de la tradición del entonces frente a una situación de una mujer estéril. En el salmo 31, hay una palabra preciosa que nos habla de esto. Dice, Aquí podríamos detenernos un momento y posiblemente lo veamos la siguiente semana, cuando hablemos un poco más de cerca en cuanto a la vida y la historia de Sara. Porque Sara, algo extraordinario Dios permite a través de ella. Recordemos brevemente que el nombre de Abraham fue cambiado a Abraham, como el de Sarai fue cambiado a Sara. En los dos se incorporó la letra G, es decir, en los dos se incorporó la parte que ellos no tenían, la parte espiritual, la parte de Dios incorporada a la vida de ellos dos como pareja, como matrimonio, como familia. Por lo tanto, el reconocer a Sara en la vida de la iglesia, en la vida de la palabra, nos daremos cuenta cómo es el nombre más mencionado de una mujer en toda la Biblia. Nos daremos cuenta que Sara, no solamente la Biblia se detiene para hablarnos de su belleza, para hablarnos de su fidelidad, de su responsabilidad, de su ayuda idónea permanente al lado de Abraham, sino que además nos narra que es precisamente ella, la única mujer que recibe ese atributo de haber sido cambiado su nombre directamente por Dios. De tal manera que en Efesios, en el capítulo 13, en el verso 20, dice la palabra y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Todo hasta este momento viene muy bien, pero viene una primera circunstancia de adversidad en este vínculo de familia. Ismael, el hijo mayor, ya un hombre con mayor conocimiento y capacidad, ya Ismael ha crecido, ha sido preparado en muchas áreas, Isaac viene en su proceso de formación, Isaac viene en el proceso de crecimiento, ahora Ismael se burla y persigue a Isaac. Por favor, este verso debemos tenerlo muy presente porque aquí la expresión Ismael se burla y persigue a Isaac es lo que estamos viendo justamente hoy en el día de la iglesia. En el libro de Génesis, en el capítulo 21, verso 9, como en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, verso 29, nos habla de este punto y dice, Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y podríamos decirlo de esta manera, esta circunstancia de burla y de persecución de Ismael hacia Isaac ocasiona un serio conflicto de carácter familiar. Cuando nosotros leemos estos textos, nos damos cuenta en el verso 29 de capítulo 4 de Gálatas, pero entonces el que había nacido según la carne, es decir, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, Isaá, así también lo vemos ahora. Este conflicto entonces entre Sara y Agar trae como consecuencia una circunstancia muy fuerte. ¿En quién? En la vida de Abraham. Abraham está frente a un conflicto en cuanto a sus hijos. Su hijo nacido en sus propias fuerzas, bueno, por recomendación de Sara además, entonces es Ismael. Ahora está su hijo amado, el hijo de la promesa, el hijo que Dios había declarado para ellos. Y nos encontramos ahora frente a una situación muy, muy, muy fuerte en la familia, en el seno familiar. Génesis capítulo 21, verso 10 y 11 dice, Por tanto, dijo Abraham, dijo Sara a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Y observen que aquí pareciera ser que hay una palabra de carácter despectivo. Observen que Sara aquí no dice, echa a Agar, mi sierva, y a Ismael, tu hijo, de la casa, sino que aquí vemos que hay una expresión, subrayelo en el verso 10 del capítulo 21. Aquí vemos una expresión un tanto despectiva respecto a ellos. Echa a esta sierva y a su hijo. Se olvidó. Parece ser en este momento de que ella había sido quien propuso esa relación y de esa relación aparece Ismael. Es decir, aquí ni Sara ni Ismael tienen culpabilidad de nada. Perdón, ni Agar ni Ismael tenían por qué estar respondiendo ante esta situación. Porque esta situación la provocó precisamente Sara. Ahora ella en su condición de madre y en su condición de hijo de promesa, ahora ve a Agar y a su hijo Ismael, los ve, como repito, como una manera extremadamente despectiva. Pareciera ser que aquí hay una acción de desprecio. Sin embargo, cuando vamos leyendo los textos bíblicos y entendemos el contenido de la palabra, perdónenme, nos daremos cuenta de algo muy importante. Era necesario que se cumpliese tal cual está escrito. ¿Por qué? Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Es decir, hasta este momento vemos a Sara, una mujer con absoluta claridad, con absoluto entendimiento de que la promesa que Dios había dado del nacimiento de Isaac no era cualquier cosa. En Isaac se cumpliría la promesa del Mesías. En la promesa de Isaac estaba todo el porvenir de la vida. de la humanidad, la simiente, la semilla. Por lo tanto, en el verso 11 dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Es decir, aquí vemos un conflicto, repito, como consecuencia de lo que ellos habían sembrado. ¿Qué sembraron ellos en su vida? En su vida inicialmente ante la ansiedad de un hijo, sembraron una costumbre, la costumbre del momento, entregar a la sierva al varón para que pudiese allegarse a ella y de él tener hijos. La pregunta que hicimos hace unos días en estudio bíblico devocional es, ¿y qué hay si de Agar no hubiese habido descendencia? Es decir, si Agar también hubiese sido una mujer estéril, hubiese aparecido otra y otra y otra mujer hasta encontrar la que pudiese ser fértil. Aquí vemos cómo, evidentemente, Sara está protegiendo a su hijo, su hijo de su vientre, como Agar también está protegiendo al hijo de su vientre, como Abraham está protegiendo a sus dos hijos. Porque no hay duda hasta este punto que evidentemente Abraham ama a sus dos hijos. Ama con mayor profundidad, por supuesto, al hijo de la promesa, al hijo de su esposa legítima, Sara, por supuesto que sí. Pero vemos una escena en la que indudablemente nos encontramos frente a una escena de celos. Entonces, en el verso 12 dice, Dios le dice a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Mire, por favor, este capítulo 21, en el verso 12 y en el verso 13 que estamos leyendo, preste mucha atención a este texto, por favor, subrayelo, léalo, medite en esta palabra y entendamos en revelación del Espíritu, que es lo que Dios narra aquí, porque esto es definitivo para poder entender todo el contexto de la Biblia hasta el tiempo de Apocalipsis. Voy a leerlo nuevamente. Entonces dijo Dios Abraham, en medio de la crisis, en medio del conflicto, en medio de la circunstancia de carácter familiar, de los sentimientos afectivos del uno y del otro, en medio de lo que ellos habían hecho en su propia fuerza y en medio de la promesa de Dios, ahora están frente a una decisión. Pero Dios, el amigo de Dios, Abraham, recibe una ordenanza, una voz de Dios y le dice, no te parezca grave a causa del muchacho. Es decir, no te preocupes por tu hijo Ismael, no te preocupes ni de la sierva, de Agar. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, por favor, matrimonios que me escuchan, parejas que me escuchan, varones que me escuchan. ¿Quién es tu pareja hoy, tu complemento, tu ayuda idónea? Eres, si me permiten usar aquí una expresión, aparece esta expresión en el Midrash, pero lo quiero mencionar. Los hombres, los varones de Dios, estamos casados y nuestra esposa, comillas, es como un cuchillo, un cuchillo que corta, por favor, espero que su esposa, su cuchillo, sea un cuchillo en las manos de Dios. Porque si es un cuchillo en las manos del mundo, estás en serios problemas, varón. ¿Qué significa esto para hablarlo en otro sentido? Cuando somos matrimonio, cuando estoy casado y tengo a mi esposa, sin lugar a dudas, mi esposa es ese cuchillo que me permite cortar todo vínculo, toda acción, toda determinación de mis emociones, de mi ego, de mi idolatría, de mi yo, de mi fuerza, de mi capacidad. Y aquí vemos claramente cómo Dios le habla a Abraham y le dice, escucha a Sara. Pero está diciendo, escucha a Sara porque Sara en este momento no es una mujer que piensa con el entendimiento que tenía Saraí en las fuerzas humanas, en la mentalidad o en la costumbre del momento. Escucha a Sara porque su nombre ha sido cambiado y ahora Dios ha sido incorporado en ella de tal manera que Sara es esa mujer de fe, Sara es ese complemento idóneo, Sara es ese complemento extraordinario en la vida de Abraham y Sara, repito, es ese cuchillo puesto en las manos de Dios que hace que corte sus emociones, sus sentimientos y se concentre en el llamamiento y en el poder de Dios en su vida. ¡Wow! Esto suena maravilloso y es extraordinario. Sara, le dice el Señor, escucha la voz de tu esposa. ¿Cuántas veces varones que me escuchan ustedes han necesitado escuchar atentamente la voz de su esposa frente a una negociación, a una circunstancia de carácter económico, profesional, laboral, familiar y sin embargo nosotros aún creyentes creemos tomar decisiones en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, en nuestro propio entendimiento y eso nos ha traído consecuencias lamentables. Alguien alguna vez por allí mencionaba, es interesante como un GPS en los automóviles, bueno, se puede programar, pero la mayoría de los GPS cuando hablan, hablan con voz de mujer. Falta una milla, gire a la derecha, voz de mujer. ¿Por qué? Porque es importante entender la voz de la mujer frente a las circunstancias. Muy bien, entonces, aquí viene el momento en el que en este conflicto matrimonial, verso 14, capítulo 21 de Génesis, Abraham se levanta muy de mañana y toma pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Esto, repito, pareciera ser muy fuerte, esta acción. Yo me pregunto cuando hace muchos años leía este texto pero qué corazón tenía Abraham para haber despedido a esta mujer. ¿Qué culpa tiene aquí Agar? ¿Qué culpa tiene Ismael frente a esta situación? Pero mis amados hermanos, Gálatas capítulo 4, por favor, lo repito nuevamente, preste mucha atención a este texto en el verso 21 al 24, dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa. Por lo tanto, es necesario hoy mismo en la vida de la iglesia que todo creyente, que todo creyente que aún siendo creyente vive o mantiene una relación de carne, de esclavitud, es necesario, dígalo conmigo, echarlo fuera. Es necesario echarlo fuera. ¿Qué hay en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud que necesites echar fuera? ¿Saben? Muchas gentes cuando hablamos de los temas de alimentarnos. Hemos desarrollado nuestra congregación por varios años el aprender a comer saludablemente según la Biblia y no como un asunto religioso. La Biblia es un libro de instrucciones, la Torá es un libro de instrucciones. Nos enseña cosas tan básicas como el alimentarnos adecuadamente y nos indica incluso qué alimentos debemos o no consumir. Entonces, dicen muchas gentes, oh, ustedes no consumen cerdo, es que acaso ustedes son judíos. Hermanos, no se trata ese concepto religioso, no se trata de ser judíos, o no, se trata de cuidar nuestro cuerpo y alimentarnos debidamente. La Biblia no lo enseña. Estamos aprendiendo cada día de esto. ¿Cuándo encontramos el resultado y entendemos que la Biblia dice la verdad? Porque es la verdad. ¿Cuándo? Cuando pasados los años, después de consumir alimentos, alimentos contaminantes, alimentos sodas, alimentos grasos, alimentos, las carnes de cerdo y demás, cuando pasan los años y encontramos que las arterias, las venas, los tejidos, los músculos están atorados, si me permiten la expresión, están atrofiados, mejor, y cuando vemos todo esto y vamos al médico y nos encontramos frente a una emergencia, una cirugía, lo primero que el médico nos pregunta es, ¿consumen ustedes cerdo? Sí, señor. Ahí está la consecuencia. Aquí vemos algo, es necesario echarlo fuera. ¿Qué hay en tu alimento? ¿Qué hay algo en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación espiritual? Estás leyendo la palabra, estás desarrollando tu estudio devocional, estás entregado al propósito de Dios, estás determinado como creyente a vivir una vida conforme al llamamiento para el cual Dios te escogió, pero muchos creyentes hoy vacilan en su relación espiritual con Dios. Bueno, yo voy a la iglesia de cuando en vez, la verdad a mí no me parecen ciertas cosas, a mí no me gusta estudiar el Antiguo Testamento, la verdad a mí no me gusta que me hablen de los diezmos, de las ofrendas, no me gusta que me hablen de las fiestas solemnes, porque eso no es de nosotros, eso es del Antiguo Paco, cosas como estas. Entonces, yo te invito, examina tu relación con Dios, porque muy posiblemente, aun siendo creyente, vean el ejemplo, aquí Gálatas capítulo 4 y el texto de Génesis 21 es claro para nosotros hoy. ¿Qué significa? Sí, evidentemente, Ismael nace de la fuente de Abraham, al igual que Isaac, uno nace de la esclavitud, uno nace de la decisión de la fuerza del hombre, mientras que el otro nace libre de la promesa de Dios, de tal manera que hoy tenemos muchos creyentes, muchos creyentes, muchos creyentes que no leen la Biblia, muchos creyentes que no tienen un devocional, muchos leyentes, muchos creyentes que hacen lo que creen que tienen que hacer como les parece que lo tienen que hacer, sin esperar la dirección ni la voluntad de Dios. Cuando escuchamos este texto maravilloso y escucha la voz de Sara, sé que muchas mujeres dijeron amén, pero también sé que muchos hombres dijeron esa parte no me gusta, este pastor no me simpatiza, esto no me cae bien. Pues bien, mis hermanos, varones, ¿quieren saber cuál es la respuesta a un buen matrimonio, a un buen hogar? Escucha la voz de tu esposa. Por supuesto, escucha la voz de tu esposa cuando tu esposa es una Sara, es decir, una mujer creyente, es decir, una mujer de fe, es decir, una mujer de apoyo, es decir, una ayuda idónea, es decir, una mujer que le crea la palabra de Dios. Y cuando tenemos esa Sara, cada varón tenemos esa Sara, gloria al Padre Eterno porque hemos sido bendecidos, como dicen los, la palabra dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y será nuestro tema la siguiente semana. Así es que, mis amados hermanos, Agar e Ismael son despedidos por Abraham. Génesis capítulo 15 nos habló de esto, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En Génesis 17, ya lo vimos esta semana, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció a Jehová y le dijo, yo soy todopoderoso, el gran yo soy, Chaday, anda delante de mí y sé perfecto. En Génesis capítulo 16 verso 13, ya lo vimos esta semana, entonces llamó el nombre de Jehová con quien ella habló, tu Dios, eres tu Dios el que me ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve y en esta historia mis amados hermanos nos encontramos frente a una situación muy importante. Estando Agar en medio del desierto dice la palabra como a tiro de arco y en esa expresión tiro de arco recordemos que Ismael se convierte en un arquero, en un cazador y esto es muy importante, un cazador y aquí estamos frente a dos pozos, un pozo de agua en el desierto y un pozo de agua en el monte en Berseba puntualmente en el pozo del desierto Ismael y en el pozo de Berseba Isaac en el pozo del desierto Ismael que es un pozo de agua sin vida mientras que en Berseba encontramos el pozo de agua de Isaac el pozo de la vida el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Por lo tanto mis amados hermanos hemos llegado a nuestro tiempo de estudio bíblico devocional en el día de hoy y aún nos falta mucho por estudiar así es que les quiero hacer una invitación no puedo dejar esta semana no puedo cerrar la semana definitivamente no podemos cerrar la semana el tiempo no nos dio lo suficiente les invito para que me acompañen mañana en el Shabbat mañana en esta misma hora vamos a hacer el cierre porque necesito concluir este ciclo de semana hablando de la parte final en el capítulo ya en el capítulo 22 respecto de que sucede con el crecimiento de Isaac que sucede con el crecimiento de Ismael cada uno toma una ruta diferente Dios lo respalda cada uno de manera diferente pero hay algo muy importante en la vida de Abraham y es precisamente el capítulo 22 el sacrificio de lo que más ama ahora Dios te pide lo que más ama tu hijo entrégame a tu hijo donde en un lugar que yo te mostraré a tres días de camino en el monte Moriah allí me entregarás a tu hijo y veremos la revelación de lo que significan los tres días de camino subir la montaña llevar la leña preparar el holocausto preparar el altar y la provisión de Dios allí con Jehová el Dios que provee partiendo de un principio este monte Moriah se convierte posteriormente en el monte de Sion y el monte de Sion se convierte en lo que la Biblia habla en el libro de Ezequiel en el ombligo en el corazón en el centro de la tierra hasta nuestros días así es que mañana aquí les espero nuevamente no acostumbramos a hacerlo el día sábado pero repito en este tema tan apasionante y en esta historia tan maravillosa necesitamos concluir nuestro cierre mañana con este punto tan importante tal vez uno de los dos más importantes en la vida del Padre Abraham número uno el Brit Mila la circuncisión y número dos el sacrificio de su hijo allí en el monte Moriah chalón bendiciones chalón alejen un buen Shabbat bendiciones gracias por compartir el video y gracias por sus mensajes gracias por tomar nota en este estudio bíblico devocional gracias por ver el video Gracias.